Buenos días mis amores, recién levantada y con estos pelos de loca os voy a enseñar lo que voy a empezar a desayunar, vale he calentado el agua entonces ahora una cucharadita de aloe y té hoy es de limón, otro día me lo he hecho de frambuesa, otro día de melocotón, otro día negro de hecho los tengo ahí todos mezclados y el quesado y el té y luego hoy no apetece fría, entonces hoy no lo voy a calentar, a veces lo caliento, pero no apetece fresquito leche proteína de guisante sin azúcares, sin gluten, sin lactosa de vainilla y café de fibra que yo bien así vale, paquetito bien así pero yo lo tengo guardado aquí en un botecito porque me resulta más fácil cogerlo y Listo Luego Esto es cúrcuma con pimienta negra La pastillita Que me viene súper bien para la firma Omega 3 que también Y 2 Y 2 de espirulina Así que nada, voy a desayunar Feliz día